Voy a leer el micro relato que el profesor César Fernández García del Instituto Emperatriz María de Austria presenta de mí como alumna de primero de bachillerato de la Asignatura de Literatura Universal. Mi nombre es Oumay Malarousi Azuar. ¿Será que nunca podremos estar juntos? Preguntó la muchacha con lágrimas recorriendo sobre sus mejillas rojas. Respondió el joven, jamás pienses eso, muero de amor por ti y si me quitan lo que más amo no podré sobrevivir. Lo juro, mientras el joven seca sus lágrimas y la mira con una mirada profunda e intensa. Contestó ella, al igual que tú, mi cuerpo y mi alma embrujados están de tus tarcos infinitos como el mar. Fue entonces cuando Romeo agarra de las manos a Julieta y la besó mientras que, poco a poco, desaparece ante los ojos de Julieta. Cuando de repente, Julieta se despierta gritando en su habitación. Sirvienta, entra en la habitación de Julieta. Señorita Julieta, ¿está bien? Julieta, sí, tranquila. Solo tuve una espantosa pesadilla. Sirvienta, ¿y de qué trataba? Julieta, nada importante, aunque me da la sensación de que fue todo tan real.